Y ahora queridos amigos, el señor David Arismendi, socio de una firma a quien conocemos mucho y que cada año aumenta en prestigio y por lo que veo un número de socios, porque ahora es Penes, Pérez, Mena, Evers, Baez, Morales y Asociados. En la firma encargada del control, la verificación y la certificación de los escrutinios de los resultados del certamen Miss Venezuela 1993. El señor Arismendi me está entregando un sobre que estoy viendo yo ahora por primera vez y que contiene la selección o el cuadro final del Miss Venezuela. Gracias, señor Arismendi. Un millón de gracias. Gracias. Este orden que voy a mencionar, a ver señor coordinador, no representa ninguna clasificación definitiva. Simplemente estas son las ocho muchachas que quedaron clasificadas, como dije anteriormente, en el cuadro final del Miss Venezuela 1993, sin ningún orden específico. El primer nombre, aquí están colocados ocho redondeles dorados. El primer nombre es Miss Aragua, Mónica Montenegro. El segundo nombre en clasificado segundo estado es Miss Yaracuy Fabiola Espitales. Le sigue Miss Apure, Minorca Mercado. Y ahora los aplausos van a ser para Miss Portuguesa, Calena Díaz. Y ahora una morena, el cuadro final, Miss Bolívar, Mercedes Van der Minder. Y todavía se oyen esos aplausos que se van a confundir para recibir a Miss Miranda Gabriela Hidalgo. Estamos en Caracas, Distrito Federal, Mónica Ley. Queda tan solo un lugar vacío que es para Miss Trujillo, Fabiola Celadón. Y por supuesto, queridos amigos, no me va a hacer difícil convencerlos, tal como lo dije al comienzo del programa de hoy, de un comentario que hizo ayer en privado y que al comienzo del programa lo hice yo público. Joaquín Riviera, productor general de este programa, de este espectáculo ya famoso internacionalmente, hizo grandes elogios para todo el conjunto de candidatas. Quiero pedir este aplauso para ratificar ese comentario. En breve regresaremos para conocer el resultado final en Miss Venezuela 1993. por Benevisión, el canal de las bellezas. En este momento se me ocurre pensar una frase que creo haber aprendido de niño cuando decían que las despedidas no son tristes. Y alguien, para contradecir aquello, decía, dile que te despida y que te diga Dios quien te lo dice. Vamos a hacer esta noche como una pequeña excepción, porque se despide como Miss Venezuela, pero está empezando una nueva etapa, ojalá tan brillante como su actuación, como Miss Venezuela va a emprender en su vida. Queridos amigos, el último aplauso a Miss Venezuela 1992, Mil Cachulina. Con un precioso traje de Navis, Vielmans. Una impactante aragüeña que nos puso en filo en el certamen Miss Universo, y que ha sido considerada por razones no solamente sentimentales en nuestro país, como una Miss Universo sentimental representando a Venezuela. Y todo el mundo seguramente pendiente de tus palabras de despedida, Vilca. Atrás, hace un momento, estuve pensando qué les iba a decir. Y me dije, no, no voy a preparar nada. Voy a hacer lo que siempre hago. Decir lo que siento en el momento. En este momento siento que fue un año donde hice un llamado a una revolución pacífica. Donde ante el universo reafirmé la grandeza de nosotros los venezolanos. Esta noche, quiero pedir mi último deseo, porque existe una leyenda que menciona que cuando las reinas piden algo, su público los complace. Yo quiero que todo el Teresa Carreño se ponga de pie. Todos. Y quiero que a través de estas cámaras, demostremos al mundo entero, lo grande que somos los venezolanos. En mi corazón siempre están. Esta no es una despedida. Una bienvenida para siempre. Gracias. ¡Qué hermoso y qué lindo! Poco se puede agregar a tu comentario. Pero únicamente quisiera decir que hoy también, esta postura de pie de nuestros invitados, al Teresa Carreño, nos obliga, porque le damos mayor jerarquía aún, al máximo evento que corona muchachas como tú, el Miss Venezuela. Regresaremos en breve. ¡Qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso y qué hermoso. Bien, ya mencioné anteriormente el cuadro final de Miss Venezuela y expliqué de manera muy clara de que no había ningún orden definitivo. Ese orden definitivo va a estar indicado en estos dos sobres que trae el señor David Arizmendi de la firma Pérez, Mena, Evers, Morales, Baez y Asociados. Así es. La firma de contadores públicos de reconocido prestigio que hace la certificación, el control del certamen Miss Venezuela 1993 y desde hace varios años atrás. Comienza tú, Bárbara. Qué emoción, todos muy atentos. Nuestra quinta finalista es la señorita Miss Bolívar, Mercedes van der Linde. Le hace entrega de su banda Michelle Rivers, reina internacional del carnaval de Barranquilla. Un merecido aplauso para nuestra Mercedes van der Linde, quien ha sido Miss Bolívar y quinta finalista. Y ahora nuestra cuarta finalista es Miss Trujillo, Fabiola Celadón. Le hace entrega de su banda Michelle Vadillo, Miss Costa Internacional. Miss Trujillo ha sido coronada como la cuarta finalista de nuestra noche. Y ahora vamos a ver quién es la tercera finalista. La señorita Mónica Montenegro, Miss Aragua. Le hace entrega de su banda Laura Gaeste. Miss Carabobo, 1992. Miss Aragua, Mónica Montenegro ha sido seleccionada como tercera finalista. Muchas felicidades, Mónica. Y la segunda finalista de nuestra noche es Miss Miranda, Gabriela Hidalgo. Ya se entrega de su banda y de su corona, Michelle Rivers. Deja que no pierda ni un instante la alegría de ser coronada y recibir su banda. Durante el tiempo que Bárbara estaba hablando, ni siquiera tuve la curiosidad de abrir el sobre que me fue entregado. Aquí está el resultado de la primera finalista, Miss Venezuela International, Miss World Venezuela y Miss Venezuela. Lo voy a abrir. Guárdame el sobre. Y empiezo de abajo hacia arriba. La primera finalista es Miss Portuguesa, señorita Calena Díaz. La banda la entrega Michelle Vadillo, Miss Costa Oriental, 1992. Vamos ahora. Miss Venezuela Internacional, es la señorita Miss Yara Cui Fabiola Espitales. La entrega Miurka Acevedo, segunda finalista en el certamen Miss Suramérica. A ver, señorita, aquí. Y usted aquí. Y yo estratégicamente voy a colocarme en el medio. Una de ellas va a representarnos en el certamen de Miss Mundo. Y otra en el certamen de Miss Universo. Ha sido decisión del jurado calificador en el certamen Miss Venezuela, 1993. Que al certamen Miss World Venezuela es Miss Distrito Federal, Mónica Ley. Y Miss Venezuela es Miss Apure, Minorca Mercado. A Miss World Venezuela le entrega la banda y la corona a Francis Gago. Miss Suramérica, 92. Y a Miss Venezuela, Miss Apure, Minorca Mercado, le corona Milca Chulina. A ver, señoritas, este cuadro final. Este cuadro final y quiero que me acompañen en un cariñoso y muy afectuoso aplauso a todas las participantes y a todas las finalistas de este brillante certamen de Miss Venezuela que en el año 1993 hemos realizado por primera vez desde el imponente escenario de la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Tu palabra final es... Muchísimas gracias, Gilberto. Ha sido un placer nuevamente compartir contigo y con todo Miss País el triunfo de una nueva reina, nuestra Miss Venezuela, 1993. A ella, la mayor de la suerte y sabemos que tendremos muchísimo que oír sobre sus actividades nacionales e internacionales. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en esta gran elección, en esta gran fiesta de la mujer venezolana. Será entonces hasta el próximo año. Gracias. A ustedes, por Benevisión, el canal de la belleza. Gracias.